Adivina, adivinador Con el monosílabo ¡Y Nicola Cabernícola! ¡Ajá, ajá! ¿Monosílabo? ¡Estoy aburrido! ¡Vamos a jugar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Claro, Nicola! ¡Se me ocurre un juego divertido! ¡Sí! ¡Juegos de playa! ¡Me gustan los juegos de playa! ¡A ver, tengo unos cubos de arena y unas balas! ¡También una pelota y...! ¡Espera, Nicola! ¡Tengo una idea mejor! ¿Qué te parece si jugamos a las adivinanzas? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Yo quiero! ¡Muy bien! ¡Vamos a empezar! ¡Rápido, monosílabo! ¡Dime la primera pista! ¡Dime, dime, dime, dime! ¡Está bien! ¡El animal que buscamos hoy vive en la sabana! ¿En la sabana? ¿Le gusta mucho dormir? ¡No, no, Nicola! ¡En la sabana de África! ¡Donde...! ¡En la sabana! ¡Es un mono! ¡Es un mono! ¡Yo lo sé! ¡Los monos viven en la sabana! ¡Nicola! ¡No tenía su primo que vivía allí! ¡Nicola! ¡Le gustaba mucho dormir! ¡Nicola! ¡No! ¡No es un mono! ¡Está bien, monosílabo! ¡Pero aún no sé cuál es el animal! ¿Puedes decirme la segunda pista? ¡Puedes, puedes, puedes, puedes! ¡Claro, Nicola! ¡Presta mucha atención! ¡El animal que buscamos tiene manchitas marrones y amarillas por todo su cuerpo! ¡Manchitas marrones y amarillas! ¡Ajá, ajá! ¡Mmm! 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 ¡No! ¡No, no, Nicola! ¡No, eres tú! ¡Te daré la última pista para que puedas adivinar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dime, dime, 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 monosílabo! ¡Escucha con atención la tercera pista! ¡Es un animal con un cuello muy, muy largo! ¡Qué difícil, monosílabo! Espera, déjame pensar un poco A ver, a ver, a ver, a ver Si vive en la sabana Tiene manchitas marrones y amarillas Y un cuello muy, muy largo Puede ser Puede ser un monito que quiere tomar las bananas más altas del árbol Sí, puede ser un monito ¡No! Digo, no, Nicola No es un mono Ah, está bien, a ver Tiene un cuello muy, muy largo Es... ¡Es...! Vamos, Nicola, tú puedes Es una... ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Es una jirafa! ¡Sí, sí, sí, sí! Las jirafas viven en la sabana Tiene manchitas como las mías Y un cuello muy largo para poder comer las hojas Y frutas de los altos árboles ¡Es una jirafa! Muy bien, Nicola El animal que buscamos es la jirafa ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gané, gané! ¡Yo lo sabía, yo lo sabía, gané! ¡Felicidades, Nicola! ¡Ahora, adivina tú! ¡Adivina tú, monosíaco! Piénsalo bien Es un cavernícola al que le encanta jugar con sus amigos Y ahora van a construir un castillo de arena ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Ves? ¡Te dije que sería difícil! ¡Te dije que sería difícil! ¡Qué bueno, Nicola! Ahora, ¿qué te parece Si jugamos a otra adivinanza muy corta y sencilla? ¡Sí, por favor! El animal que buscamos es muy pequeñito Y le gusta mucho comer queso ¿Qué? ¿Queso, queso, queso como el de nuestros emparedados? ¡Ajá, ajá! ¡Ay, no lo sé, monosílabo! ¡No lo sé, no lo sé! Creo que debes pensar un rato ¡Niños! Mientras tanto, ayuden a Nicola dejando la respuesta en los comentarios Sí, 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 ayúdenme mientras pienso un rato Es un animal pequeño que come queso Y ayúdenme un ratito aquí en los comentarios ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Gracias.